Muy buenas a todos, gurumetes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo y esta vez vamos a ver las skins que van a venir en las próximas versiones y además las futuras en las que se dicen que se están todavía haciendo. Así que bueno, la noticia que ha salido hace nada, por mucho que sepáis, pero en Excel ya sabemos que iban a sacar estas skins, bueno, pero hoy ha salido la skin, hace un ratito, que es lo que vengo a enseñaros, ha salido un fanart de esa skin que la han puntuado con un 8,5 así que se va a parecer bastante y hay mucha gente a la que no le va a gustar por X cosas, porque yo me lo imagino ya, pero bueno, vamos a ver las skins gratuitas y las de comprar, ¿vale? Porque va a haber una que va a ser totalmente gratuita, aunque no lo hayan dicho, es lo que se imagina y además que cuadra mucho la información con las fechas, ya veréis por lo que lo digo, porque tranquilos se viene un videazo de información flipante que es este vídeo, ¿vale? No es solo sobre las skins, ya veréis, banner, banner muy esperado, así que bueno, vamos con lo que vamos y es que la skin gratuita que vamos a tener va a ser la de Chinkyu, Chinkyu va a ser esta skin gratuita que nos darán con el evento, ¿en qué versión? La 4.4, ¿por qué las skins van a venir en la 4.4? Os preguntaréis, pues eso lo veremos después de ver las skins, porque es donde viene el banner y la fecha tan marcada de Ojoverse, que mucha gente ya se lo estará imaginando en la cabeza, pero para eso estoy aquí, para informaros, bueno, pues la 4.4 sobre los disfraces de Chinkyu, que pone otoño porque esto está traducido del chino, ¿vale? Entonces, si veis algo raro en la traducción de aquí abajo es porque está literalmente traducido, ¿vale? El color va a ser blanco pálido con una chaqueta azul y una extraña sensación similar a la ropa de las personas. A las personas, supongo que de Liyue, ¿por qué de Liyue? Bueno, ya veréis. La ropa es un poco larga y se ve un poco la cadera a la derecha. El final de la manga derecha es un poco largo. Esta información no es 100% confiable, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esa información, lo que pasa es que lo tenéis traducido y aquí está en chino, aquí en inglés y aquí en español. Dicho esto, la skin de pago, la skin que va a estar más barata en la versión en la que salga, que es la 4.4, que es la skin de Ganju. Van a sacar una skin de Ganju en la cual vea el color, o sea, ve la imagen para ver el color de la ropa que va a tener. Va a ser más o menos este color de ropa, ¿vale? Este como amarmolado azul, verdoso un poco quizá. Y es que dicen que el peinado es clásico y no tan sexy como el disfraz predeterminado. El peinado ha cambiado un poco, no va a ser como la Ganju con ese pelo normal. Y se ha agregado un adorno para el cabello en la parte superior derecha. Los hombros están expuestos, están en medias blancas, lo cual es diferente de la piel determinada. Se atan dos hilos rojos de las puntas de su cabello. No es 100% confiable, pero ya tenemos aquí, de esta información que se ha sacado, un más o menos fanar de la ropa de Ganju, que es la que habéis visto en la miniatura, ya que es esta de aquí, ¿vale? Lo cual la categorizan como un 8,5 de la nota final, ¿vale? La fuente de explicación no ha sido, o sea, el que ha explicado cómo es la foto y todo eso, no ha sido de un Likker o de él o de Juta o Lover, sino que ha sido otra fuente, ¿vale? La puntuación desde un 8,5, puntos en los guantes y la falda que elimina el cascabel alrededor del cuello. El bajo de la falda es un poco más corto y el dobladillo bastante pequeño, o sea que es un poquillo más corto el bajo de la falda. Supongo que este de aquí detrás o el de aquí adelante, no lo sé seguramente. Y coincide con la atmósfera paisajística del tema Souseyo, que no sé qué es el tema este. Aquí te dicen del tema, aquí lo vemos en inglés, donde lo explica bien sin la traducción del chino, de la villa Kiaojin, ¿vale? Ya sabéis qué villa es esa. Vale, ¿por qué? Creo que sí que van a ser las skins de estos personajes. Y ¿por qué? En la 4.4, ¿vale? Versión 4.4, ya hemos hecho los cálculos, los estuvimos haciendo ayer en directo, y es que la 4.4 cae justo, justo, justo en el año nuevo chino. La versión empezaría el 30-31 de enero y el año nuevo chino es el día 10 de febrero, lo cual justo en la 4.4 pilla en el primer banner aún del año nuevo chino, ¿vale? Que es el 10 de febrero y el banner empieza el día 31 o 1 de febrero, así que ya sabéis que los banners duran 21 días. ¿Cuál van a ser estos banners? Pues la última información que ha habido es que efectivamente la retailer de Cloudesta, la preservadora de nubes, va a venir en la versión 4.4. Como os llevo diciendo hace un montón de tiempo, parece que ahora está un poco más confirmado, no confirmado, ¿vale? Esto que quede entre muchas comillas por la sencilla razón de que ha vuelto a salir información ayer de este personaje que es la preservadora de nubes, como para la versión 4.4, justo el año nuevo chino. Siempre se celebra en Liyue, lo cual tiene sentido de que te metan una skin de Ganju, ¿vale? De Liyue y que también te venga la preservadora de nubes con esa aldea de Kiyun, que dicen que, esto sí que no lo sé, esto es un invernío, puede ser que venga la expansión de mapa del Kiyun, por fin, que es la zona que conecta Liyue con Fontaine un poquito, ¿vale? De abajo arriba. Podría ser, pero sigue siendo de Liyue, lo cual el año nuevo chino, Liyue, se celebra en Liyue que representa China, así que puede ser muy probable que esta información sea muy correcta con la preservadora de nubes viniendo a Genshin Impact en la 4.4 y es un personaje que va a gastar todo lo que pueda por ella porque me recuerda mucho a Bayonetta y a mí me encanta. Dicho esto, ¿cuáles son las siguientes skins? Las siguientes skins que se están hablando, que están tratando de hacer, que esto es más desconfiable todavía porque llevo mucho tiempo escuchando lo de estas skins, que una es de Zongli, por fin, gente. Se está haciendo la skin de Zongli, supuestamente, ¿vale? Se está haciendo la de Kiki y la de Chongyun. Estas tres skins son las que están de momento en proceso, pero recordar que también se estaba hablando que antes de esto, por eso digo que la información de las futuras skins no lo sé a ciencia cierta y tampoco está confirmado, yo diría, ni al 80%, porque también se dijo la de Zongli hace mucho que se estaba haciendo. Se dijo que también estaban haciendo una de Janfei, que todavía no sabemos nada de Janfei. Se dijo de Sakharosa... No sé, todavía hay como muchas skins que se empezaron a decir hace tiempo, ahora se dicen otras. La de Zongli es para decir la que prevalece. Y, por cierto, la skin de Ganju, no sé si será 5 estrellas. Yo creo que no. Me molaría mucho que fuera una skin de 5 estrellas, igual que la de Diluc, pero parece ser que no, que va a ser de 4. Veremos a ver al final cómo sale, pero esta es la información que tenemos hasta el momento. Si es de 5 estrellas, seguramente veamos más leaks de la skin como muy temprano. O sea, a la 4.2 ya tendríamos que estar viéndolo, y eso que es para la 4.4 por el tema de efectos nuevos, las animaciones idly, igual que pasó con Diluc. Y si es de 4 estrellas, yo creo que hasta la 4.3 no sabremos nada de la skin. Dicho esto, gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que le dejéis un likazo. Queda nada para nuestro viaje a Japón. Recomiendo que te suscribas al canal porque se vienen vlogs yendo así, tíos, súper chulos, ¿vale? Aparte de información de Japón y todo eso. O sea, que va a estar bien, no solo vlog del viaje, sino de dar información para la gente que quiera viajar o tenga pensado alguna vez en Japón, pues os servirá bastante como consejos de las cosas a las que vaya yo o cómo hacer X cosas, ¿vale? Además que vamos a ir con alguien que vive allí, en Japón, así que mejor que eso, imposible. Ahora sí, dicho todo eso, deja un likazo en el vídeo. Nos vemos en la próxima. Y yo, 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 la botella de ron. Y yo, 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 Gracias.